Te vengo a decir, te vengo a decir Con mi salvador cantar Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Hoy quiero cantar De gozo y de paz Hoy quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Si Señor Aleluya Gracias Te vengo a decir, te vengo a decir Con mi salvador Con mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Toda la verdad Te amo a ti, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Hoy quiero cantar, de gozo y de paz Hoy quiero llorar, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad, que te amo Señor Te adoro Señor, con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Gracias Señor